Bueno, en las condiciones locales presentan un ambiente de escasas lluvias y pocos desarrollos nubosos sobre gran parte de todo el país. Sin embargo, se producirán algunos chubascos sobre el sureste, la cordillera central y la zona fronteriza a causa del viento del este-sureste, que transporta algún contenido de humedad. Para mañana lunes se prevé el acercamiento de una vaguada al sur del país, dando como resultado un leve incremento de los desarrollos nubosos, acompañados de lluvias débiles a moderadas en las regiones noreste, sureste, cordillera central y suroeste del territorio nacional. La ONAM también informa que anoche se formó el primer ciclón tropical de esta temporada ciclónica 2020, la tormenta tropical Arthur, que se localiza al noreste de la Florida. Este fenómeno, por su ubicación y desplazamiento, no ofrece peligros para nuestro país.